Yo aquí saludando sin micrófono, buenos días mi gente hasta que la plata no se pare, ¿cómo van? Hoy vamos a tener un día con Carmen Villalobos, desde que arranco acabo de llegar, mi conductor me acaba de dejar afuerita este, nada, vamos a pasar al camper, después proceso de maquillaje, peinado, nos cambiamos y estamos listos para empezar este día de grabación aquí en Ramen Autos que es el concesionario donde se desarrolla la mayor parte de la historia de hasta que la plata no se pare así que, acompáñenme Bueno y aquí estamos ya, este es el camper que tenemos el día de hoy, nos los van cambiando este, los que se preguntarán, esta es mi loncherita, acá siempre tengo como mi comida, los que me conocen saben que yo como un montón y nada, voy a sacar el maquillaje para pasar al proceso de embellecimiento, para que nos veamos lindos todos los días entro al baño y ya nos vemos Este, creo que hoy también está el elenco de otra producción aquí mismo, en el, en el mismo lugar en el que estamos grabando buenos días, ¿cómo están?, no, es parte que yo tengo que saludar acá un momentico a mis compañeros O sea, la gran Magida Isa Dios mía, estoy con micrófono Mija, es que hoy estamos en un día con Carmen Villalobos, entonces unas palabras para tu público también que te ama, que te sigue, que te adora Quiero decir unas lindas palabras, los quiero mucho, pero sobre todo amo, encontrarme a esta princesa que adoro con todo mi corazón Me encanta esta actitud, o sea, queremos decirle Oye, Almor, buena, y yo así con gafas hoy, buenas, ¿qué más?, Javier Hattin, ¿cómo estamos mi vida?, mira, un saludito a todo tu público que te quiere, que te ama Ay, que yo quiero y más amo a esta mujer, y ustedes se están pasando un día con ella, pero no me invitan, yo me paso una semana, ve qué pasa Consideramos que lo mejor será hacer una serie en el que estemos todos juntos, o sea, Carmen, Javier y yo, pues es una sugerencia Pero que no tengamos una sola escena, sino muchas, muchas, muchas Sí, o sea, una nueva serie, que estemos los tres juntos y revueltos Pero yo, yo estás metido a ser la mala Está bien, yo me dejo, yo me dejo Yo también me dejo, yo también me dejo Ya soy la buena, voy a empezar a ser carita Y después de este fusivo, encuentro con mis compañeros, vamos a maquillar, ya me quité las gafas y ya tengo cara de, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo van? ¿Qué tiene mi playlist? Uh, mi playlist tiene de todo, así como están escuchando, reggaetoncito así sabrosito como La ventaja es que compartimos gustos musicales con el equipo de maquillaje, ¿cierto, Adri? Yo en fachas, la gente que me conoce también sabe que ando en bata, boticas Muy cómoda ella siempre, yo ante toda la comodidad Me dejo el tacón solamente cuando me dicen 5, 4, 3, 2, así que mientras tanto, por eso ustedes me ven así en fachas Ya les muestro y les presento al resto de mis compañeros ¿Normalmente la hambran aquí o la hambran aquí? Ay, bueno Ya les presento a este par de mamacitas Lorna, ¿cómo estás? No, pero venga, muestre, muestre las carnes Eh, eh, no No, de malas así no es Alejita Ávila Hola, hola No, son así tan calladitas, están discretas Discretísimas ¿Están listas para el próximo reel? Estamos listas, ya nos falta concretar ciertos pasos, pero como vamos a... ¿Lo estaban ensayando acá? No, porque te estamos esperando Pero lo hacemos con... Ay, María, es que hoy la ropita que tengo no es que sea la más cool Perdóname, la ropita que tengo no es la más cool, entonces yo me voy a cambiar con mi ropa del diario No, no está chévere Ah, pero la mía tampoco, no es la mía Entonces hagamos una cosa Que a mí no me vengan a sacar de ahí, o sea, si me... Claro, como ella es la más mamacita, o sea, mire esto, mire, ay, mire esto, claro, ella sí puede mostrar carnes, entonces uno qué, mire, la monja, las monjas Ay, pero tú tienes cambio hoy, obvio Pero por otra Venga, ahora sí, los invito a Estudio 8 ¡Haz en silencio! Los voy a presentar, ay sí, qué pena, y todos así Nuestro querido director de la Unidad 1, Isra, saluda Hola, ¿cómo estás? Normalmente se vuelven muy tímidos cuando tienen el ojo Y una cámara, nada, para que vea lo que se siente Porque sabes que mañana no se sabe Bésame Como si el mundo se acababa Baby, sin ti yo tengo nada Bésame Ahí vamos Alejandra con su bastón, que es su tercera pierna, su tercer brazo Quédense aquí detrás de cámara para que sigan viendo cómo funciona esto Y nada, en un ratito seguimos hablando Retomamos porque seguimos trabajando Así que lo mismo esta mañana Vamos para el camper, maquillaje, vestuario y nuevamente al set Así que, bueno, espero que se hayan disfrutado este día con Carmen Villalobos Los quiero muchísimo, gracias siempre por todo el amor Por todo el cariño Y de verdad, espero de todo corazón Que se disfruten hasta que la plata nos separe ¡Se les quiere! ¡Mua!